Dentro de las acciones de prevención que realizamos junto a la Secretaría de Salud en las diferentes cárceles de Barranquilla, realizamos muestras y búsquedas activas de los reclusos asintomáticos. Dentro de las muestras que realizamos en días anteriores, hoy el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar nos ha entregado el resultado de un recluso que dio positivo para coronavirus. El recluso tiene 26 años, ingresó a la cárcel distrital el día 6 de marzo, por lo que descartamos que ingresara infectado. El recluso se encuentra aislado y hemos determinado con la Secretaría de Salud realizar las pruebas a los reclusos que tuvieron contacto con él y también iniciaremos la toma de muestras a los guardias que prestan la vigilancia en el centro de reclusión. Los reclusos se encuentran aislados y el recluso que dio positivo está asintomático y en buenas condiciones de salud. Seguiremos evaluando las medidas y las contaremos a la opinión pública.